Este lunes en punto de las 8 de la mañana comenzó la universidad regional que tiene como sede la máxima casa de estudios, la UAPCO. La cancha del Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo ve acciones en punto de las 8 de la mañana en la rama femenil de Tecnológico de Oaxaca en contra de la Universidad de Veracruz. El partido culminó con victoria por gran ventaja de tres goles a cero de la Universidad de Veracruz. Enseguida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hacía su debut como local ante Veracruz. Los visitantes comenzaron a Tamor Batiente y metieron el primero de cabeza. La UAPC parejó los cartones con tremendo golazo del número 9 y después tomó la ventaja con cabezazo. Los jarochos empataron y se llevaron el partido a penales en donde finalmente el anfitrión ganó. Mientras en la ciudad universitaria se realizaban las disciplinas de fútbol con bardas en donde los anfitriones se llevaron el primer partido por shootouts. Más tarde el Tecnológico de Oaxaca vencería por siete goles a seis a Tlaxcala para somar sus primeros puntos. La Universidad Regional del Sureste hace su debut contra unos tenibles lobos de la UAPC, quienes dominaron prácticamente todo el partido y el primer cuarto iban ganando 4 a 0. La UR se intentaba por conducto de Irving Jiménez, pero el balón no entraba. El marcador finalizó a favor de la UAP, con imágenes de Abad Lucrecio. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.